Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región, a continuación nuestros titulares. El secretario de Educación, Oscar Jaramillo, se refirió al tema de las protestas que realizan en el día de hoy los profesores de Barranca Bermeja, se refiere a este tema y muestra su preocupación por la posible cese de actividades que se pueda registrar por esta decisión del Magisterio. En otras noticias hablaremos de la solicitud que hace una madre sustituta en Barranca Bermeja, que reclama a su EPS atención especializada ante su caso. Está postrada en una cama hace meses. Estas y otras informaciones se tratarán en la presente emisión en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Fue expedido decreto 330 mediante el cual la alcaldía declara la calamidad pública en el municipio debido a los graves colapsos que se presentan en el tramo del muelle fluvial yuma de Cor Magdalena. Esta medida se extenderá por seis meses. Este camión de estacas llevaba en su interior 620 kilos de marihuana. El narcótico estaba escondido entre rollos de papel higiénico. Autoridades garantizan seguridad para partido entre Alianza Petrolera y Millonarios a juzgarse este martes. Conductores imprudentes, ciudadanos arriesgando sus vidas y tuberías dañadas hacen parte de las denuncias de nuestra sección El Reportero Ciudadano. Medallas de oro y plata se trajeron aprendices del SENA en Barranca Bermeja en Olimpiadas Académicas Nacionales de Soldadura en Instalaciones Eléctricas. Ahora estos aprendices se preparan para competir en el ámbito internacional. Inició en Barranca Bermeja el programa de actividades que marcarán la Semana por la Paz. Los eventos se extenderán hasta el próximo domingo 9 de septiembre. En los deportes. Lista la boletería para el compromiso entre los millonarios de la capital de la república. Mañana en el estadio Daniel Villa Zapata, 8 en punto de la noche. En esta emisión le tenemos los puntos de venta y también las medidas que se tomarán por el partido. La ampliación de esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. En minutos con ustedes. Y al cierre. Para los días 28, 29 y 30 de septiembre Barranca Bermeja se vestirá de arte, baile, cultura y deporte en el marco del sexto Festival Nacional de Cultura Urbana. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En las últimas horas fue expedido el decreto 3.30 mediante el cual la alcaldía declara la calamidad pública en el municipio debido a los graves colapsos y socavaciones que se presentan en un tramo del tablestacado del muelle fluvial Yuma de Cor Magdalena. Esta medida se extenderá por seis meses. Luego de 19 reuniones del Consejo Municipal para la gestión del riesgo y desastres en las que se exponen argumentos que representan el peligro en el tablestacado del puerto fluvial Yuma, desde la desembocadura del Caño Cardales hasta el muelle colapsado, la alcaldía expidió en las últimas horas el decreto 330 que declara la calamidad pública en el municipio. El acta extraordinario del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo número 19 avala la declaratoria de emergencia soportada también bajo las visitas y conceptos técnicos del personal adscrito al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual evidencia que la situación que se está presentando en el muelle fluvial presenta grandes consideraciones de socavaciones y coloca en riesgo la estructura física que en ella se encuentra. La decisión se tomó en medio de la construcción de un plan de acción que adelantan las autoridades con el objetivo de priorizar las instrucciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de esta emergencia. En este momento estamos desarrollando y construyendo en conjunto el plan de acción propia de la calamidad pública que nos permite tomar acciones a corto, mediano y largo plazo para dar solución a todo este evento y superar esta calamidad pública. El decreto 330 de calamidad pública fue extendido por un término de seis meses. El colapso de la estructura ya ha provocado a los alrededores del muelle losas altamente fracturadas, desniveladas y sin estabilidad, lo que genera un riesgo para la ciudadanía que frecuenta ese sector turístico del municipio. Camión de estacas que llevaba en su interior 620 kilos de marihuana en la vía a Puerto Boyacá fue inmovilizado. El narcótico estaba escondido entre rollos de papel higiénico. Este camión tipo de saca que venía de la población de Puerto Boyacá y que en su interior presuntamente llevaba papel higiénico fue inmovilizado por la policía de carreteras. Los uniformados se sorprendieron a... Mediante los controles que nuestro personal hace en las vías nacionales, en las vías municipales, en la requisa de identificación de personas, logramos establecer un vehículo tipo camión que llevaba alrededor en su interior pacas de papel higiénico y en el centro contenía los 23 bultos de marihuana para un total de 662 kilos que pretendían ser distribuidos en el departamento de policía Magdalena Medio, precisamente en la ciudad de Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Bucaramanga. Los uniformados se sorprendieron al ver el cargamento que estaba camuflado con un producto básico de la canasta familiar. La marihuana, según el oficial, iba a ser distribuida en Bucaramanga, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Como logramos evitar que cientos, miles de dosis afectaran a nuestros niños, niñas y adolescentes, con esto logramos hacer una gran afectación al narcotráfico. Más de 1.200 millones de pesos que estaban avaluados esta mercancía, esta marihuana, logramos evitar que fueran distribuidos a lo largo y ancho de nuestros municipios. Logramos capturar dos personas que van a ser procesadas por el delito de tráfico, fabricación y distribución de sustancias alucinógenas y en este momento fueron presentados al juez control de garantías para que les defina su situación jurídica. Las 26 pacas del narcótico y las dos personas detenidas en el operativo fueron puestas a disposición de la fiscalía. De otra parte, la policía asegura que mantiene la seguridad en los barrios y que no conocen de amenazas por parte de grupos desconocidos a líderes sociales, como lo aseguran defensores de derechos humanos. Nosotros simplemente podemos decirle que ante cualquier información que tenemos, lo que tenemos es activamos la oferta institucional de la Policía Nacional, activamos la ruta de apoyo por medio de nuestras especialidades, de nuestro grupo de derechos humanos, por medio de nuestra policía judicial y evitar que algunas personas inescrupulosas tratan de afectar o tratan de intimidar por diferentes medios. Es así como el pasado mes de marzo logramos identificar un grupo que pretendía pasar unos pasquines o boletos donde amenazaban aparentemente a otros grupos. Logramos identificarlo, logramos ponerlo a disposición y evitar que eso se socializara. Sin embargo, todas estas informaciones en ningún momento las minimizamos, en ningún momento las subestimamos. Nuestro personal de policía judicial, nuestro personal de inteligencia, nuestro gaula de la Policía Nacional y nuestro grupo especial de derechos humanos está siempre presente para activar las rutas de apoyo e iniciar los procesos de investigación de tal manera que podamos esclarecerlos. Sin embargo, en este momento nosotros activamos las medidas de autoprotección, autoprotección. Es así como tenemos en este momento 48 grupos ubicados para darles medidas de protección, autoprotección y del mismo modo impulsamos la ruta de apoyo e impulsamos el seguimiento para el estudio de nivel de riesgo con la UNP. Sindicato de Docentes de Barranca Bermeja protesta porque según ellos no cuentan con garantías en el servicio de salud. Totalmente bloqueada, se encuentra la calle 48 justo al frente de una entidad prestadora del servicio de salud por parte del Sindicato de Docentes ASEM del municipio, quienes exigen que les respeten el derecho a la salud. Los compañeros y compañeras se nos están muriendo, los familiares, nuestros hijos se están muriendo porque los términos de referencia para prestar nuestro servicio de salud no se están cumpliendo. Efectivamente, hasta el 31 de agosto tuvimos servicios por cuenta de un tercero, no del operador directo, sino de Reina Lucía que le servía al operador Foscal Cut y hoy 3 de septiembre estamos prácticamente sin servicio de salud. No hay quien responda. Aseguran que a la fecha se encuentran sin servicio de salud y que la empresa que les prestaba este servicio dejó de hacerlo. Los profesores se muestran preocupados porque afirman que nadie les da solución y no ha habido pronunciamiento acerca del tema. El operador, quien ganó la licitación del contrato del servicio de salud ante la Fiduprevisora, ante el Ministerio de Educación, no se ha pronunciado y es por lo tanto que nos encontramos en una anormalidad académica en el día de hoy. A partir de hoy vienen las anormalidades, los plantones y entramos en hora cero porque vamos a determinar un paro indefinido. De esto tiene conocimiento el Secretario de Educación porque se han hecho las reuniones pertinentes entre todos los sindicatos, entre los veedores de salud, entre el operador y están enterados de la situación real que estamos viviendo. El plantón no tiene una fecha definida porque aseguran los docentes que ya están cansados de presentar la problemática y no recibir ningún tipo de solución. También afirman que no están dispuestos a continuar con sus labores sin las garantías necesarias. Secretario de Educación se pronunció ante protesta de maestros que exigen mejor calidad en la prestación de servicios médicos. El funcionario asegura que su despacho ha adelantado las diligencias que le corresponden. Ante el plantón realizado este lunes por maestros de Barranca Bermeja reclamando mejores servicios de salud, se pronunció al Secretario de Educación, Oscar Jaramillo, que manifestó que su despacho ha adelantado las diligencias pertinentes ante las entidades competentes en este caso. Hemos estado dialogando con los docentes, con la FIDU previsora y con la FOSCAL, que es la empresa que les presta el servicio de salud a ellos en la región, porque eso es un contrato que hacen de carácter nacional, lo hace la FIDU previsora a través de un concurso público junto con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros no administramos la salud de los docentes, son administradas directamente por el Ministerio y la FIDU previsora, como se los digo, pero que nosotros hacemos la parte de ser garantes dentro de lo que es la prestación del servicio. En ese orden de ideas, nosotros nos hemos estado revisando y constantemente, mensualmente, tenemos reunión con la FIDU previsora con el fin de mejorar las condiciones de salud en la región y en la ciudad. Manifestó el funcionario que no haya normalidad académica en el municipio, a pesar de las protestas de los docentes. Normalidad académica en las instituciones educativas, ellos están haciendo sus asambleas y sus consultas normales. Nosotros también, como Secretaría de Educación, ante el Ministerio de Educación Nacional y la FIDU previsora, seguiremos haciendo las consultas, llamaremos al orden también a lo que tiene que ver a la FOSCAL para que mejore la calidad del servicio y esperar que no lleguemos a una situación tan complicada como puede ser un paro, en el cual el único que saldría damnificado de todo esto es el estudiante y el padre de familia. Preocupa al funcionario que los reclamos de los maestros los lleven a un cese de actividades de carácter indefinido. En otras noticias, una mujer que padece una hernia estomacal hace varios meses asegura que no le han asignado médico cirujano que le realice la operación. Esta mujer lleva varios meses esperando por una cirugía de estómago prioritaria que ya le fue autorizada por la empresa prestadora del servicio de salud, pero la mujer afirma que el hospital regional no le ha asignado médico cirujano. Yo estoy sufriendo una enfermedad de una hernia hace más, voy para seis meses ya, ya he ido a, o sea, tenía problemas primero con Endisalud, Endisalud me solucionaron, pues ahí me tuvo que meter la mano ICBF porque yo soy madre sustituta, ellos me ayudaron y me sacaron y me metieron a subsidiado porque yo antes era contributivo. Y ahora resulta que voy al hospital y el problema ahorita es con los doctores porque uno me manda que tengo que bajar más kilos, otro me dice que estoy bien y la cita es cada mes o cada 20 días y yo de verdad que definitivamente yo no puedo, es una enfermedad que no me deja ni dormir ni descansar nunca, más tengo es con tramadol, más tengo colocándome carato lleno, no me siento bien de salud. Lo que la mujer pide es que le realicen la operación lo antes posible porque ella afirma que los dolores son constantes y cada vez más intensos. Ella ha bajado 44, está en 85, ella ha bajado 44, está ahorita en 82 y la nutricionista me dijo que bajara más que sea 10 kilos más, pero según el médico son 20 kilos que tengo que bajar más. Por verdad que me colaboren y me ayuden para arreglar esa problemática porque de verdad ya son seis meses, de verdad que yo ya no soporto el dolor, hay días que yo no me puedo parar y les pido que por favor me colaboren a decir y me pueden hacer la seguridad lo más pronto posible que es lo que yo más necesito. En las próximas horas el hospital regional se estará pronunciando acerca de este tema. Estudiantes del SENA dejaron el nombre del municipio en alto en Olimpiadas Académicas Nacionales, allí lograron medallas de oro y plata en diferentes categorías. Con medallas de oro y plata estudiantes del SENA dejaron el nombre de Barranca Bermeja en alto representando a la ciudad en las Olimpiadas WorldSkills en diferentes categorías. Ganamos oro y plata en las competencias nacionales WorldSkills, específicamente ganamos oro en soldadura y plata en instalaciones eléctricas. ¿Qué significa esto? Que nuestros aprendices son los mejores del país, especialmente en de soldadura. Esto le da un tiquete automático para asistir a las Olimpiadas del Trabajo, a las Olimpiadas WorldSkills en Rusia, en Kazán, Rusia, del año entrante. El participante de la categoría en soldadura fue el que se trajo la medalla de oro para el municipio y es quien representará a Colombia a nivel internacional el próximo año en Rusia. La competencia se basa en escoger el mejor soldador de Colombia, nacional. Tanto así que nos dan pruebas, nos ponen pruebas y un tiempo que tenemos que cumplir al tiempo que es para poder ser el campeón. Robinson Suárez fue otro participante que trajo medalla para el municipio en la categoría de instalaciones eléctricas. Este participante contó para enlace de noticias cuál fue el proceso que hizo para lograr este triunfo. La participación en un concurso nacional como este es bastante competente. En este momento cuando llegas te encuentras con un nivel de presión bastante alto porque todos los competidores a los cuales me pude enfrentar tenían muchas capacidades. Gracias a Dios las cosas se dieron y todavía tengo la oportunidad de participar nuevamente para poder estar en el concurso a nivel internacional. Vale la pena resaltar que la única medalla de oro a nivel nacional en la categoría de soldadura se quedó en la bella hija del sol. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región si quiere la ampliación de esta y de otras informaciones las pueden encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com En Little Chrome los niños aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología www.chrome.com.com Momento de hacer una pausa no se muevan porque al regresar hablaremos en enlace noticias sobre la agenda de la semana por la paz ya volvemos En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología visítenos www.chrome.com.com Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás 31 años de vida institucional primer puesto en química a nivel de Barranca Bermeja medalla de plata en química a nivel nacional inscripciones abiertas y a ti que te gusta la buena moda sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias y como no mi hijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos Las Delicias Blinder en limpieza ¿Quieres comprar casa en Barranca Bermeja? Ahora en Prados de Argelia lo puedes lograr un proyecto de vivienda de interés prioritario en Barranca Bermeja 180 casas de 72 metros cuadrados en el mejor sector de expansión de la ciudad informes en la calle 49 número 2730 Oficina 101 No pierdas esta oportunidad En Denticenter inicia tu ortodoncia desde 150 mil pesos controles mensuales por 50 mil pesos realizamos procedimientos de bichectomía 40% de descuento en limpieza con ultrasonido valoración gratuita Aniversario de calzado maquillaje para eventos maquillaje para eventos y mucho más Estilo Centro de Belleza en el Parque de la 60 Gran Baile de la 60 Gran Baile de Amor y Amistad Club Infantas presentando a Pony Cepeda Nelson Velásquez que aquí me quedo esperando que vuelvas que vuelvas conmigo Se tampó y salsa al barrio Sábado 15 de septiembre puntos de venta Club Infantas y Disco de Oro En la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat sus hijos se preparan desde el sexto grado para su futuro universitario utilizamos el sistema de aulas especializadas y el aprovechamiento del tiempo libre implementamos el bilingüismo con idiomas como el inglés y francés para potenciar las oportunidades de los egresados matrículas abiertas Gran Bingo Millonario Autoservicio La Quinta por compra de cuatro productos de nuestros patrocinadores como frutas y verduras Milo Nescafé Soflán Crema Dental Colgate Ariel Rindex de dos kilos Desodorante Shampoo de Unilever Aceite gourmet Chocolate Quesada de Libra Carne fría Cenú Arroz Diana y aceite Búcaro de tres litros Participa en el sorteo de dos cartones para el Gran Bingo Millonario este 16 de septiembre en el Hotel Bachué Momento de continuar con más información en Enlace Noticias Colegio Antonio Nariño 75 años nivel A más entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2017 está certificado por el modelo EFQM inscripciones abiertas Inició en Barranca Bermeja el cronograma de actividades que enmarcan la Semana por la Paz los eventos se extenderán hasta el próximo 9 de septiembre con un acto con un acto simbólico y religioso presidido por Monseñor Camilo Fernando Castrellón en el que participó la comunidad en general comenzó este domingo la Semana por la Paz fecha que se conmemora en todo el país del 2 al 9 de septiembre en busca de la paz la unión y la reconciliación es muy importante la participación de las organizaciones y las instituciones que hoy le dicen sí a la paz sí a la construcción de paz en nuestro municipio y en nuestra región por eso es de suma importancia la articulación entre todas las instituciones desde la administración municipal liderando el proceso para que esta semana por la paz que ya se institucionalizada a nivel nacional podamos sacarla adelante pero con ese propósito claro de que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que necesitamos tener esa pedagogía de paz para poder construir nuestra sociedad Luis Eduardo Velázquez asesor de paz y convivencia especificó otras actividades a desarrollarse durante esta semana destacados que se van a estar desarrollando durante la semana claro vamos a hacer la visita al centro penitenciario donde llevaremos un compartir a las personas que están recluidas aquí en el centro penitenciario tendremos el conversatorio de paz en la UIS el día jueves a las 9 de la mañana y el carnaval por la vida por la esperanza y la paz el carnaval de la alegría el día sábado a las 4 de la tarde desde la plazoleta pinilla hasta el parque infantil y por último esa eucaristía de fe donde la iglesia católica nos invita a reflexionar sobre la paz las principales actividades de apertura oficial de la semana por la paz se llevaron a cabo en el parque infantil nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestra comunidad nuestra sociedad se interese por eso que llamamos construcción de paz desde la misma casa desde las mismas escuelas desde el mismo barrio para que podamos convivir y poder realmente tener tranquilidad y podamos mejorar nuestras condiciones otras muestras artísticas y culturales que integraron a niños y jóvenes formaron parte del inicio de la semana por la paz con actividades artísticas y culturales el liceo nueva generación celebra su aniversario número 20 una oportunidad para el encuentro de quienes integran esta comunidad educativa el coordinador del nivel 4 del liceo nueva generación Elvis Pargas habló para enlace noticias sobre la celebración de los 20 años de la institución educativa con un concierto para los más pequeños inició la celebración de este especial aniversario estamos abriendo oficialmente la celebración de los 20 años del liceo nueva generación con un concierto que inició en horas de la tarde para los niños más pequeños con un artista nacional la baby flow que fue segundo lugar de la primera edición de la voz kids y pues en las horas de la noche es el concierto para los más grandes para los papás hemos tenido un grupo vallenato ahorita tenemos un grupo de música urbana y vamos más o menos hasta las 11 y media 12 de la noche el licenciado Vargas dijo que espacios como el de esta celebración sirven para encuentros de paz y amistad en la comunidad educativa del liceo nueva generación ha sido un espacio para que las familias interactúen para que los miembros de la comunidad se conozcan han venido los ex alumnos han venido invitados especiales y durante la próxima semana pues estaremos desarrollando otras actividades también en este marco de la celebración de los 20 años del liceo la clave básicamente es confianza en las capacidades que tenemos como equipo y en las capacidades que tienen nuestros estudiantes y orientarlos para que ellos siempre den lo mejor de sí y se conviertan en la mejor versión de sí mismos hacemos la invitación a todas las familias de Barranca Bermeja para que vengan nos conozcan y se den cuenta que somos la mejor opción educativa integral en Barranca Bermeja este tipo de encuentros se repetirán durante la presente semana indicó el directivo docente conductores irresponsables daños en tuberías y ciudadanos que exponen su vida son algunas de las denuncias de nuestro reportero ciudadano empezamos nuestro reportero ciudadano mostrando estas imágenes que evidencian como la vida de los menores sigue siendo dispuesta al peligro en esta oportunidad vemos como esta menor es llevada sobre las piernas de la pasajera de una motocicleta el caso según el reportero se presentó en la vía que conduce a Postobón no hay derechos señores seguimos nuestro reportero ciudadano mostrando imprudencias en esta oportunidad vemos como viaja este hombre en la parte trasera de una tractomula el vehículo transita por varias vías de la ciudad con el pasajero a bordo pasamos ahora a esta denuncia que muestra como este tubo de dos pulgadas sale agua y toda clase de residuos y desechos de alimentos según esta denuncia seguimos nuestro reportero ciudadano mostrando estas fotografías que evidencian el mal estado en el que se encuentran las máquinas del gimnasio biosaludable ubicado en la plazoleta de las mariposas en la villa olímpica el reportero pide a los entes encargados mantenimiento nos vamos a otra imprudencia cometida por un ciclista esta vez el hombre transporta en su vehículo a dos menores de edad sin ninguna medida de prevención colocando en riesgo la vida de los niños terminamos nuestro reportero ciudadano mostrando este video con el que los ciudadanos de la calle 60 del barrio La Esperanza piden la poda de este árbol que coloca en peligro la vida de los ciudadanos temen el desprendimiento de alguna rama también las mismas pegan contra las cuerdas de energía si usted tiene alguna queja o reclamo puede enviar su video o fotografía al número de whatsapp 322-862-0758 recuerde que Aurocet es nuestro reportero ciudadano Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz inscripciones abiertas para niveles preescolar primaria y bachillerato cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado zonas verdes ludoteca piscinas y laboratorios especializados ICFES nivel muy superior momento de darle paso a la información deportiva con Marlon Davidson adelante Marlon buenas tardes hola Yanis buenas tardes muy buenas tardes televidentes esperen después de la pausa la información porque ya está lista la boletería para el partido de mañana entre Alianza Petrolera y Millonarios compromiso que se cumplirá a las 8 de la noche Estadio Daniel Villa Zapata después de la pausa esta y otras noticias deportivas ya regreso En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología visítenos www.chrom.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias Y como no mi hijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar Productos Las Delicias líder en limpieza Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Los resultados de las pruebas académicas lo demuestran Segundo puesto en promedio individual Prueba Saber 11 Tercer puesto a nivel de colegios en Barranca Bermeja Liceo Bilingüe Rodolfo R. Reginaz Inscripciones abiertas Mente y Vida Consultorio Psicológico Ofrece acompañamiento psicológico dirigido a niños jóvenes y adultos Terapias de pareja para mejorar su relación Acompañamiento a empresas con charlas orientadas a la ley 50 Calle 57 Número 2715 Cajazán Hogar con Ultrasán Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa planes de pago personales con libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Colegio Antonio Nariño setenta y cinco años excelencia académica formativa y deportiva entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES dos mil diecisiete preescolar primaria y bachillerato inscripciones abiertas gran baile de amor de amor y amistad club infantas presentando a Pony Cepeda Nelson Velásquez que aquí me quedo esperando que vuelvas que vuelvas conmigo Setampo y salsa al barrio sábado 15 de septiembre puntos de venta club infantas y disco de oro en la unidad pedagógica bilingüe pierde Fermat nuestros estudiantes tienen un acompañamiento pedagógico permanente fomentamos las competencias cognitivas deportivas y culturales promovemos no tareas entre semana y actividades en la institución para que en el hogar los padres disfruten de tiempo de calidad con sus hijos de tiempo para los deportes en enlace noticias con motivo del compromiso mañana entre Alianza Petrolera y el cuadro azul de los millonarios las autoridades locales determinaron tomar medidas que garanticen el normal desarrollo de este encuentro futbolístico para evitar hechos vandálicos y alteraciones de orden público la policía tiene listo el dispositivo de seguridad para el partido entre Alianza Petrolera y Millonarios se estableció mediante el comité de gestión de riesgo que se estableció cierre de fronteras con esto lo que logramos es lo que vamos a es evitar las diferentes problemáticas los diferentes disturbios de algunas personas inescrupulosas que no van a divertirse a estos centros a los estadios a los centros deportivos por eso hacemos una invitación clara exhausta amplia a todos los ciudadanos a todos los habitantes que quieren venir a la ciudad son bienvenidos son bienvenidos pero bajo un comportamiento sano bajo unas conductas que no afecten la convivencia y seguridad de los demás ciudadanos son más de 150 uniformados quienes estarán en los corredores viales para impedir el paso de buses con hinchas del equipo embajador nosotros dispusimos de toda nuestra oferta institucional dispusimos de equipos de tecnología de punta para identificar algunas personas que pretenden primero falsificar las boletas segundo adulterar algunos sistemas de identificación de este modo más de 450 personas van a ser parte directa de los controles que van a estar en este importante evento hacerles una invitación y decirles ciudadanos y amigos el que la hace la paga y vamos a tener en cuenta todos los controles por eso todo el que pretenda incursionar o estar en contra de las conductas vamos a judicializarlo las fronteras para este encuentro que se jugará mañana a las 8 de la noche están cerradas hinchas hinchas albiazules también se unen a este propósito de vivir el fútbol con mucha alegría pero en paz hacemos la invitación a toda la hinchada de Barranca Bermeja de Millonarios a que asistan al estadio el día martes a que veamos a nuestro gran amor equipos millonarios y vengamos a vivir un fútbol en paz veamos el fútbol de la mejor manera las barras a convivir de la mejor manera y competir con voz alentando con voz con canto cero violencia y la mejor asistencia para este día martes tanto como Alianza como para Millonarios Escuela de Fútbol BCA Fútbol Club tiene abiertas las inscripciones para los jóvenes entre los 6 y 16 años en las ramas masculina y femenina somos formadores de campeones llama ya al 30410 9522 y únete a los mejores Escuela de Fútbol BCA Fútbol Club Isagen promueve y apoya el deporte en su zona de influencia como es el caso del club deportivo La Cabaña de Girón Es miércoles y van a ser las 4 de la tarde los jugadores del FC La Cabaña se apresuran para llegar a clases con la profesora Yurani Mi nombre es Ingrid Yurani Velázquez Silva estoy con el grupo de la escuela de FC La Cabaña que está conformado por 14 niños y 3 niñas la gran parte de aquí de la vereda La Cabaña pero también hay niños de las veredas vecinas como de Cabaña Alta Jujamanes y La Fe Nosotros llegamos apenas hacemos calentamiento ponemos a trotar a veces 10, 15, 20 ponen a hacer flexiones y a veces bien con nosotros ¿Regañanos? Regañanos casi no y aunque los adultos no continúan el proceso el FC La Cabaña se ha consolidado con la persistencia de los niños el liderazgo de Yurani y el apoyo de la comunidad en vez de que se pongan a hacer otras cosas está está el fútbol sí, sí ha servido mucho que la comunidad se integre sí ha habido mucha unión ellos caen siempre que tienen sus encuentros los papás vienen y los apoyan y todo es muy chévere sí, muchísimo el FC La Cabaña ha integrado muchísimo a la comunidad sobre todo en los encuentros deportivos la comunidad siempre ha estado unida y apoyando a los niños que están en días pasados la alcaldía del municipio de Girón se vinculó con actividades lúdicas y recreativas durante la entrega de uniformes al equipo de fútbol hemos venido en el día de hoy haciendo un proyecto de una escuela esta es la primera escuela que vamos a hacer se hizo una apertura con un baile una clase de danza más que todo cuestiones rítmicas y se trabajó manualidades con un proyecto de un cofre y se está trabajando un bolsito también en confección y para los niños se trajo lo que fue pintura algo de arte pintura y dibujo Soñar mantiene motivados a estos 17 infantes dispuestos a hacerles muchos goles a la vida y atención que ya está a la venta la boletería para el compromiso de mañana entre Alianza Petrolera y Millonarios la tienda Aliancista en el centro comercial San Silvestre y el contenedor del estadio de Béisbol son los puntos autorizados para la venta de las entradas los precios se unificaron occidental y oriental 40 mil pesos así que a madrugar adquirir la boleta para este partido Alianza Petrolera Millonarios en el Daniel Villa Zapata y hasta aquí la información deportiva en enlace noticias Yanid continúe usted gracias Marlon por su información después de la pausa nosotros hablaremos sobre el sexto festival nacional de cultura urbana que se celebrará en el municipio ya volvemos Colegio Antonio Nariño 75 años entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2017 con un costo educativo al alcance de ustedes y certificado con el modelo de excelencia institucional EFQM inscripciones abiertas Temporada Teatro Barranqueño 2018 este 7 y 8 de septiembre el grupo musical Los Ribereñitos presenta su obra clásicos canciones infantiles todos al teatro Gran Bingo Millonario Autoservicio La Quinta por compra de 4 productos de nuestros patrocinadores como frutas y verduras Milo Nescafé Soflán Crema Dental Colgate Ariel Rindex de 2 kilos Desodorante Shampoo de Unilever Aceite Gourmet Chocolate Quesada de Libra Carne Fría Cenú Arroz Diana y Aceite Búcaro de 3 litros Participa en el sorteo de 2 cartones para el Gran Bingo Millonario este 16 de septiembre en el Hotel Bachue Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra para ti que quieres más Enlace Televisión Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero Primero al 15 de septiembre Moda Diseño Colorido para fin de año Aniversario No importa el valor de tu compra Exige regalos y detalles como premio a tu confianza y lealtad Primero al 15 de septiembre Invitación del Profe Silva ¿Tienes un comentario queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV El espacio de los televidentes barranqueños Escríbelos a nuestro correo electrónico y no te pierdas los sábados y domingos el programa donde tú eres el protagonista Enlace TV Enlace TV Enlace TV Enlace TV Enlace TV Estrene con Comultrasan Motos Las mejores motos Créditos personales Créditos por libranza Y con el interés más bajo del mercado Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con todas Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia También Si quieres que tu negocio crezca Llama al 317 365 1044 Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio Recuerda 317 365 1044 En Enlace Televisión Ganas tú ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Para el próximo 28, 29 y 30 de septiembre Barranca Bermeja se vestirá de arte baile cultura y deporte en el marco del sexto Festival Nacional de Cultura Urbana Como es costumbre y por sexto año consecutivo la Academia de Talentos K.U realizó exitosamente en el Centro Comercial San Silvestre el lanzamiento de su sexto Festival Nacional de Cultura Urbana Es un evento que está definitivamente marcando la diferencia en el país y es el único evento en el departamento que reúne todas estas expresiones con más de 500 participantes a nivel nacional Este año tenemos dos de los jurados internacionales son dos de los mejores bailarines del mundo que vienen de Estados Unidos Hoy tuvimos enfrentamiento de uno versus uno muchísimo auge en el Centro Comercial La gente espera no solamente de Barranca sino de Santander de Colombia este evento que es a final de septiembre porque septiembre se viste de cultura urbana Este festival que según sus organizadores es pionero en reunir el gremio de la cultura urbana en el país se realizará en Barranca Bermeja el próximo 28, 29 y 30 de septiembre De la apertura al sexto Festival Nacional de Cultura Urbana ABCD Arte, Baile, Cultura y Deporte que se realizará aquí en el Centro Comercial en la ciudad de Barranco Bermeja del 28 al 30 Ya tenemos 450 participantes y tenemos jurados nacionales e internacionales único evento en Colombia es reunir el gremio de la cultura urbana La comunidad en general y aquella apasionada por la danza y la cultura urbana participó masivamente del lanzamiento de este evento El 28 al 30 de septiembre tendremos rueda de prensa tendremos talleres de formación tenemos grupos de danza a nivel local nacional y departamental tendremos b-boys tenemos b-mx tenemos exhibiciones de rap tenemos exhibiciones de fútbol tenemos exhibiciones de barberos un evento único que se hace en la ciudad y coloca Barranca Bermeja en talla internacional del 28 al 30 de septiembre aquí en el Centro Comercial San Silvestre En el lanzamiento hubo tiempo para la entrega de premios exhibiciones de fútbol SOSER rap y otros espacios de gran impacto cultural turístico y deportivo La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria lidera en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 Se realizó el festival de la amistad en las canchas municipales con presentación de artistas locales y muestras gastronómicas Buena comida de la ribera del río Magdalena y los juegos tradicionales más representativos de la región hicieron parte de este festival que se realizó en las canchas municipales de Barranca Bermeja Nuestro objetivo es preservar mantener vivas todas las costumbres todas las tradiciones gastronómicas culinarias y por supuesto de antaño los juegos todo lo que tiene que ver con esa cultura con esa idiosincrasia de nuestros pueblos que hoy día la internet las tablets los celulares le están arrebatando a nuestras nuevas generaciones para que las nuevas generaciones vayan conociendo y vayan preservando nuestros sabores ancestrales nuestras tradiciones gastronómicas y por supuesto culturales hoy pudieron haberse dado cuenta que la gente que asistió a esta convocatoria a este certamen pudo disfrutar del bolo criollo de la rana del minitejo y por supuesto de los diferentes platos que se preparan de cada una de las regiones ya que Barranca Bermeja es una ciudad cosmopolita La actividad tenía como objetivo fundamental que las personas asistentes sigan preservando las tradiciones culturales de los pueblos de la región Cuando vemos que demostramos que nuestras raíces para nosotros que venimos de diferentes municipios aquí a Barranca Bermeja todavía estamos con esa oportunidad de presentar esos diferentes platos sabemos que nuestras raíces no se van a perder sino que las llevamos más allá de lo que debemos presentar y la idea no dejar morir nuestras raíces sino conservarlas Música, danzas, folclor, costumbres y mucha tradición hicieron parte de este festival gastronómico y cultural de la amistad A continuación los dejamos con el espacio comprando en mi ciudad la mejor vitrina comercial de Barranca Bermeja y el Magdalena Medioc hasta aquí la información más importante de las últimas horas recuerden nuestra cita mañana seis en punto en enlace radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en las noticias feliz noche para todos Música Gracias por ver el video.